¿Qué marcas? Estoy buscando muchachas en los avisos de ocasión. Cleo, mira, te presento. No, no les pregunté cómo se llaman. Marina. Juana. ¿Planeas convertirnos en asilo de criadas o qué? Serías mi primera Marina. Y mi... mi tercera Juana. ¿Y en qué trabaja tu esposa? Ahorita hace chambitas desde la casa. ¿No le gustaría un trabajo más formal? No sé si Hilda quiera. Buenos días, señora. Hay que arreglar todo esto. Qué bonito tu cabello. Te voy a pedir que te lo recogas. Por higiene, más que nada. La traje de chicle todo el día. Y hasta me midió y me pesó. Yo no voy a aguantar mucho tiempo aquí, ¿eh? Lo que yo quiero es que se sienta parte de la familia. Que me tenga confianza. No tiene llave la despensa ni el refrigerador. Todos comemos lo mismo. En la misma vajilla y con los mismos cubiertos. Quiero pedirte que te quedes este fin de semana. No viste a mis hijos en dos semanas. El domingo en la tarde Joaquín te lleva a tu casa. Joaquín. No quiero que Hilda salga sin mi autorización. Sí, señora. A ninguna parte. Vengo por mi esposa. Mis hijos preguntan por ella. Hilda no se va a ninguna parte. No se va a ninguna parte. ¡No se va a ninguna parte! Parecemos gemengas. Gracias por ver el video.